El coaching efectivamente se centra en objetivos, eso permite que nos enfoquemos no en el problema sino en la solución. Para saber si un objetivo se puede trabajar con coaching, lo que vamos a hacer es pasarle un filtro, para ver si cumple unos determinados parámetros, que eso te va a ayudar y te va a facilitar acercarte a ese objetivo. De todos los métodos que hay, a mí me gusta utilizar el método SMART, que significa listo o inteligente. Serían las siglas para la S de específico, cuanto más concreto sea tu objetivo y lo puedas enunciar, más cerca lo vas a tener. La M es de medible, le puedes poner una unidad de medida cualitativa o cuantitativa para ir midiendo si vas avanzando o no. La A de alcanzable, ¿conoces a alguna otra persona que haya conseguido ese mismo objetivo? La R de realista significaría si tú con ese objetivo y con tus propios medios ves que es alcanzable y también me gusta hablar de la R como retador, para saber si ese objetivo te motiva. Y por último, la T de tiempo. Dicen que la diferencia entre un sueño y un objetivo a veces es ponerle fecha. Pues bien, vamos a ponerle fecha a ese objetivo para saber cuándo lo quieres tener conseguido. Una vez que llegamos aquí, me gusta dar un paso más allá y hablar de objetivos SMARTER, que significaría más listos. Para ello añadiremos dos letras más. La E de ecológico, no estamos hablando de medio ambiente, que sí puede ser mejor, sino de que ese objetivo sea compatible con todas las demás áreas de tu vida. Además, estaríamos hablando de la R, que es la que más me gusta a mí, que es de recompensa. ¿Cuál va a ser tu premio cuando consigas tu objetivo?